La cuestión de los alimentos, los precios, forman parte del día a día de los argentinos, que se traduce en angustia, en malos momentos. Bueno, decíamos, dentro del rubro de alimentos, lo que más aumentó fue la fruta, la verdura. Bueno, el fenómeno este de lo que aumentó, la lechuga, el precio de la banana, el precio del tomate. Tiene que ver con la sequía, tiene que ver con momentos complicados, pero además con decisiones estratégicas de nuestro país que no se han tomado. Hemos hablado aquí, caso sintomático de la banana. Hay provincias como Salta, por ejemplo, que producen bananas en Argentina. Por cuestiones de economía regionales a las que no se atendió, cesó la producción, ahora tenemos que importar bananas de Ecuador a un precio, bueno, increíble. Y el verde de las verduras, ¿qué tendrá que ver con el verde del dólar? Porque van corriendo casi juntas. Bueno, sí, realmente, la Universidad de Buenos Aires, su facultad de Economía, dio a conocer un informe que indica que las frutas y las verduras dentro del rubro alimentos, aumentaron aún por encima de la inflación interanual. Nuestra inflación interanual está en el orden del 110%, pero las frutas y verduras aumentaron un 185%. Bueno, acá tenemos justamente el detalle, lo que más subió. Bueno, vean el caso, por ejemplo, de la naranja. Si hablamos con, ya lo vamos a hacer, con productores, con gente que trabaja en los mercados centrales, te dice, bueno, hay razones siempre, la sequía, el granizo y demás. Pasa que estar sometido a los avatares de cuestiones tan deporales como que cayó una granizo o la sequía, bueno, es muy particular. Pero vamos a repasar los que más aumentaron. La naranja liderando los incrementos con una suba del 502,4%. Bueno, sigue la batata, 412%, y después una, digamos, lo que más comen los argentinos en la mesa es la lechuga. Fíjate cuánto aumentó. 297, casi 300%, aumentó la lechuga, el tomate 261,6%. Bueno, no hace falta decir, en el caso del zapallo 190%, que la verdura siempre fue el resguardo de los humildes. Entonces, la papa, bueno, lo decíamos, una ensalada, la lechuga, la verdura de hoja en general. Y ahora ir a la verdulería es un tema. Sí, pero además, bueno, el aporte, el valor nutricional que tienen las frutas y verduras, realmente con estos precios se hace privativa una canasta realmente nutritiva, porque es impresionante lo que aumentan. O saludable. Saludable también, nutritivo y saludable. Porque en esto empiezan a tallar las harinas, que es lo que más se consume. Es difícil de explicar. Pero además, por detrás, subyace esta cuestión. El gobierno nacional anunció el fin de semana que van a importar frutas y verduras para que compitan con los precios locales. Es cierto que hay, esto te está diciendo las claras, que el gobierno cree que aquí se está manejando de una manera especulativa la cuestión de los alimentos. Pero además, también hay que decirlo. Eso les va a llegar solamente a los porteños o en la provincia de Buenos Aires, porque los mercados centrales están ahí. Pero tenemos una opinión. Sí, así lo explica el titular de la unión de frutas y hortícolas de la región Cuyo, es Omar Carrasco. Lo escuchamos. Bueno, entendemos que es una decisión política y para la tribuna, digamos, de esta gente. Porque realmente eso no va a funcionar para el país. A lo mejor puede funcionar para un sector muy reducido, porque póngase a ver dentro de su mente qué sería traer verdura y fruta para todo el país. Es imposible. Y este sistema de gobierno siempre ha querido poner precios controlados, máximos, bueno, diferentes nombres, ¿no? Pero nunca da el resultado, porque el sector de la fruta y la verdura se maneja por la oferta y la demanda. No es como la carne, no es como el azúcar, la harina, que cuando sube algo, si ya se establece el precio, y no baja de esa base. En el caso de la verdura y la fruta, de acuerdo a la temporada, de acuerdo a la mercadería que entró en un mercado, se maneja el precio. Ellos, desde la oficina, ponen y piden un montón de cosas sin saber lo que está pasando en el llano, que es algo que nosotros le pedimos a todos los políticos. Que se bajen del caballo y traten de caminar en el barro para entender un poco lo que se está haciendo, cómo tomar una medida. Y lamentablemente no hay una política de Estado que se mantenga en el tiempo y en el espacio para poder ayudar al sector productivo, ¿no? ¿Cuáles son las ayudas que están necesitando en este momento? Y una de las tantas es los insumos que vienen todos en precio dólar. ¿Qué pasa? El productor compra las semillas, compra los fertilizantes, compra todo a precio dólar. Y después tiene que vender a un peso evaluado y muchas veces pagado en diferentes cuotas, ¿no? Entonces se pone muy difícil para el productor. Asimismo también para el consumidor lo que le pasa, como le pasa también dentro de la cadena a los intermediarios. Y muchas veces son tres o cuatro intermediarios que tienen que pasar a una mercadería para que llegue el consumidor.